El dúo de C con Repirin Blanc Con el Blanc, Repirin Blanc Tra, tra, no no, 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 tra, tra, tra Aquí llegó el clave, eh, 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 eh Sabes como es, Paco, el Intention Vamos a tirarnos las misiones, nena, dale pa' la barra Yo te pago un trago, dale para la cabina, mi dale esta fina Una princesita con cara de muñequita Vamos a tirarnos las misiones, nena, dale pa' la barra Yo te pago un trago, dale para la cabina, mi dale esta fina Una princesita con cara de muñequita Le digo a mi gata, tengo bolita, voy para la cabina, a chequear la pista La misa está lista, la chica está rica Me dice que soy rico, soy de Puerto Rico Ella es cubana, de la Habana Búscate en la mano que yo tengo la marihuana Oye muchacha, háblame y dime si tú quieres ser mi gata Tú eres fina, no como la otra chamaca Por eso digo que tú tienes que ser para mí, solo para mí Oye muchacha, háblame y dime si tú quieres ser mi gata Tú eres fina, no como la otra chamaca Por eso digo que tú tienes que ser para mí, solo para mí Yo sé que tú quieres ser mi dueña Yo sé que tú tienes mucha maña Yo sé que nadie a ti te engaña Pero sé que por mí te tiras la chanza Danza, avanza, no me digas que esta casa es una guaza De que alguien te vigila, pero pichea Quiero que seas lichilla, vámonos ahora más a gratis Yo sé que tú quieres ser mi dueña Yo sé que tú tienes mucha maña Yo sé que nadie a ti te engaña Pero sé que por mí te tiras la chanza Vamos para la cama, yo te despierto a ti Como la coca, tú eres la gata Que me achoca, que me azota, que me rosa Como no lo hace ninguna, tú eres la durilla Oye muchacha, háblame y dime si tú quieres ser mi gata Tú eres fina, no como la otra chamaca Por eso digo que tú tienes que ser para mí, solo para mí Oye muchacha, háblame y dime si tú quieres ser mi gata Tú eres fina, no como la otra chamaca Por eso digo que tú tienes que ser para mí, solo para mí No te despegue ya porque llegó la hora Voy a pelearte porque esta fue la moda Bailen la niña y bailen la señora Pereje con su hombre, gozino, pereje sola Y si no baila, pues se guillan de boba Y si la fejo, digo, deja que te coja Te voy a comer como si fuera una lasaña Te voy a tapar como lo hizo el hombre araña Oye muchacha, háblame y dime si tú quieres ser mi gata Tú eres fina, no como la otra chamaca Por eso digo que tú tienes que ser para mí, solo para mí Oye muchacha, háblame y dime si tú quieres ser mi gata Tú eres fina, no como la otra chamaca Por eso digo que tú tienes que ser para mí, solo para mí